Dice aquí Sergio Méndez, y bueno, de verdad que hay gran cantidad de personas, así que agradecemos a todos ellos. Sergio Méndez dice, qué excelente información la escatología, gracias doctor. Una pregunta, ¿ya se sabe realmente quién será el líder de la nueva religión mundial? ¿Qué religión sería esta? Bueno, el nuevo líder religioso, la Biblia menciona en el libro Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, y el capítulo 13, Apocalipsis también, que cuando surja en la persona del anticristo, aunado a él, va a surgir también otro poder religioso, que en Apocalipsis 17 se describe como una mujer ramera, se le califica como ramera, porque es una prostitución verdaderamente de lo que es el cristianismo y el evangelio, y a una bestia montada arriba de ella. La bestia es el anticristo, la mujer ramera es el sistema religioso. Esto es muy importante, por favor, síganme. Esto demuestra que al principio de la tribulación va a ser el poder religioso el que va a controlar a la bestia. En otras palabras, esta bestia que está abajo de la ramera, nos damos cuenta que va a pasar a ocupar un segundo lugar en los últimos tres años y medio de la tribulación. Entonces, los primeros tres años y medio de la tribulación, la persecución contra los cristianos no va a ser del anticristo, va a ser del poder religioso, de la ramera. Y después dice la Biblia en Apocalipsis 17 que la bestia se va a deshacer de la mujer, la va a quemar, y entonces el anticristo gobierna y él solo se erige como el único Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4. No va a aceptar a nadie más que él como Dios. Entonces, el poder político va a usar al poder religioso para que el anticristo pueda realmente alcanzar el poder. Y este fenómeno lo encontramos a través de toda la historia, siempre todos los políticos. Nos acordamos, por ejemplo, de los ares de Rusia, Nicolás II, que tenía a Rasputín. Era un consejero de la reina Sarina, que era el que controlaba casi Rusia, y posiblemente muchos escritores deducen que a través de todas las enseñanzas de Rasputín contaminó a los ares, vino la revolución bolchevique en 1917, y Rusia acabó con la dinastía de los Romanov, que fue la dinastía de los ares. Y vemos a muy parte de los gobernantes a través del tiempo, siempre han tenido asesores brujos, han tenido ocultistas, han tenido personas que han tratado de estar con ellos, buscándoles o dándoles una respuesta para los problemas políticos sociales. Así que la religión siempre ha estado involucrada con la política, y lo vemos en la crucifixión de Cristo como una expresión máxima de lo que tratamos de decir. ¿Quién mató a Cristo? Bueno, vemos a los dos poderes, los judíos, que representan al espíritu religioso, y al poder político representado por Pilato. Y cuando vemos que los judíos le gritan a Pilato, crucifícale, crucifícale, el Estado o el poder político representado por Pilato cede ante la presión de la religión y les entrega a Jesucristo. Entonces vemos, en la muerte de Jesucristo se unieron dos poderes, el poder del Estado o del político y el poder religioso. Otra vez nos damos cuenta también que a través después de esto, los próximos 18 siglos, ¿quién fue el poder que gobernó Europa? El Vaticano. Vemos que fue el Vaticano el que controló los reyes, nadie podía comprar, nadie podía vender, nadie podía casarse, más que con la autoridad de la religión. Así que la religión y el poder político siempre han estado unidos, y bíblicamente se van a volver otra vez a unir, para que el anticristo pueda levantarse y pueda comenzar a gobernar en un próximo futuro parte del mundo entero, porque aclaramos el anticristo no va a gobernar al mundo entero, simplemente parte de muchas naciones, porque cuando Cristo venga va a haber confederaciones políticas que se van a oponer al anticristo, con Daniel 11.45 en adelante, donde vemos a Egipto y a otras naciones que no están de acuerdo con el anticristo, y él va a tener que atacarlas, y los reyes del oriente que es China y Japón, que tampoco van a formar parte del anticristo, que van a venir al Armagedón para pelear tal vez contra él. Si usted está como yo, como que no entiende mucho, ¿verdad? Puede ver todo este programa en Enlace Plus. Usted solamente, los amigos del Facebook, baja la aplicación de Enlace Plus, y entonces allí va a estar todo el programa de hoy, donde usted puede tomar notas, puede revisar en Google algunas de las cosas que está diciendo el pastor Aldousin, revisar y poner en la Biblia esos nombres de países que están ahí, que yo no entiendo ni cómo se pronuncia, monitas, no sé qué, y le pone qué países representan hoy, porque de verdad los países le han cambiado los nombres. Venezuela no se llama Venezuela, se llama República Bolivariana de Venezuela, y así han cambiado los nombres. Entonces yo les invito a bajar Enlace Plus y oír con calma esta ola de conocimientos que me tienden, yo no sé si irme o tomar café o ponerme detrás, como decía Roger, de las cámaras para ver si entiendo. Ya me está doliendo la cabeza. Pastor, pero tengo una duda. Cuando yo crecí allá, mi anciano de la iglesia, yo era, en la clase de párvulos, nos hablaban de la segunda venida de Cristo y nos hablaban de que Estados Unidos estaba mencionado en la Biblia porque había como que una mujer en parto y venía un águila y la protegía por unos años y decían, ese puede ser Estados Unidos que podía mandar aviones y proteger a Israel o a la iglesia. Esa no es Estados Unidos. Nos decía Menejito Rodríguez, que saludo a la distancia. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una muy, muy grave equivocación, confundir a la mujer. Está en Apocalipsis 12, del 1 al 4, donde dice que apareció una mujer vestida del sol, etcétera, etcétera, estando en cinta, aclamada con dolor y angustia. Y para que podamos nosotros no tergiversar la palabra de Dios y trazar bien la palabra de verdad, tenemos que recordar que la profecía no es de interpretación privada. Entonces, si nosotros sacamos un versículo 2 sin tomar en cuenta las demás partes de la Biblia, las demás piezas del rompecabezas, porque es un rompecabezas el que Dios nos ha dejado para que nosotros tengamos la responsabilidad y la perseverancia de estar buscando las piezas y acomodándolas para formar el cuadro entero, entonces comenzamos a hablar herejías. Comenzamos a inflar demasiado una verdad que finalmente se convierte en una herejía. Pero si nosotros consultamos Génesis 37, del 9 al 10, Isaías 54, del 5 al 6, Jeremías capítulo 4, versículo 3, Miqueas capítulo 4, versículo 10, nos damos cuenta que es Israel la mujer que representa Apocalipsis 12. Así que, verdad, es una barbaridad tratar de interpretar esto privadamente y decir que eso fue la iglesia romana de ninguna manera, verdad, es la nación de Israel y además fue de Israel, de donde vino el Mesías, de acuerdo a Romanos 9, 3 y 4, porque de Israel vino el Mesías. Pero quien venía a protegerla no era un águila y ese águila lo representa, es lo que decían, que representaba a Estados Unidos, porque en el escudo de Estados Unidos hay un águila. Sí, nada más que aquí nos damos cuenta que no hay ningún águila. Dice un gran dragón que tenía siete cabezas y diez cuernos, que es el anticristo. Y el versículo 4 dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas, que es la tercera parte de los ángeles caídos que estervelaron con el anticristo. Así que cuando hablamos de un águila, dice que estaba a punto para devorar a su hijo tan pronto como naciera y nació un hijo varón que regirá con vara a todas las naciones y fue arrebatado por el desierto. Y más adelante ya se nos habla que el águila que Dios le da... Sí, 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 estamos, estamos. El águila que Dios le da, que profetiza más adelante, son las alas que en éxos representan la forma en la que escapa el pueblo siempre de Dios. Cuando dice le dio alas como las águilas, está implicando la rapidez con la que Dios rescata a su pueblo. Y aquí está hablando más adelante en el versículo 13 de Apocalipsis 12 que Dios le dará alas como águilas a los judíos para poder que ellos escapen del anticristo y se van a esconder en la ciudad de Petra que está en Jordania. Entonces decir que el águila representa, porque ahorita el águila representa a Estados Unidos y ahorita representa el oso a Rusia, es una barbaridad. Porque no son los símbolos que la Biblia usa, sino son símbolos que nosotros los hombres hemos adjudicado a estas naciones. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.